Residentes en el sector Gregorio Luperón están demandando el arreglo del callejón San Rafael, que está convertido en una ciénaga. 18 años, con este pedacito de calle, dije, dije, porque yo no sé si es verdad que le dan el dinero, se lo dieron a Feli y no hizo nada. Se lo han dado a este y no hizo nada, tuvo en los 100 días que él tuvo, dije que la iba a arreglar. Entonces vino un ingeniero, yo no sé cuál es, cómo se llama, y dijo que si nosotros hubiéramos aguantado 20 años, que pudiéramos aguantar más. Yo creo que esa no es la base, yo creo que si aquí se está desperdiciando tanto dinero, en este país, este pedacito de calle, no es que van a venir ahora a esta vieja, a darle besito, ni a coger los muchachitos mocosos y alambelos, porque además vienen cuando hay elecciones. Entonces el que el maní de Greta vino punchando con un palo y se zambullía, diciendo, no, no se puede meter. Pero que yo se lo he dicho a Camilo más de 50 veces, que esto es con camiones que hay que venir. Venir con una pala y camiones para sacar el bache, pero también traer camiones de material para echarle, hasta escombros que se le echen, porque nosotros tengamos las cintenas allí. Y ahí entraba el camión a llenarla de agua, porque le habían echado el combi. Pero el ingeniero que echó el primer asfalto en el gobierno de Polito, fue el que la dañó, que en la misma hora que paró el trabajo del asfalto, mandó el palero a recoger los escombros y a botar. Y por ahí mismo se fue, y no vio más. Nosotros nos pusimos muy contentos cuando vimos las palas que dentro ahí. ¿Cómo se llama esto? Aquí se llama Gregorio Luperón, pero la calle le pusimos propio juez. Y no tiene su noticiero regional. Robinson Blanco.